la marca motorola nos trae a nuestro país de forma oficial su nuevo flagship para este año 2022 en concreto hablaremos del motorola edge 30 ultra dispositivo que en este vídeo te da de concepto acerca de sus características precio y por supuesto disponibilidad por si te llegas a interesar comprar este dispositivo ya te la sabes así que empezaremos comentando el apartado estético el apartado del diseño donde cabe resaltar que la marca motorola ha dado un salto generacional y en esta ocasión si nos trae un dispositivo que se ve pues bastante diferente a lo que habíamos visto en el edge 20 y que en esta ocasión pues le ha quedado un dispositivo muy atractivo visualmente saben que esto de la estética pues es de perspectivas no en el apartado trasero pues es donde más denotan estas líneas de diseño tendremos ese apartado de las cámaras en un formato rectangular vertical arreglando las tres cámaras traseras de las cuales te daré detalles un poco más adelante que si sobresale bastante el sensor principal es muy grande y ya sabrás por qué también se acompañarán de su respectivo doble flash led también en el apartado trasero veremos que de manera centrada tendremos pues el logotipo de la marca motorola y un poco más abajo pues la cegrafía de la misma marca tendremos dos colores disponibles a elegir hubiéramos esperado más pero bueno es el edge 30 ultra tendremos pues un color negro interestelar que es el nombre y también un color blanco que se le denomina starlight creo que el color negro a mi parecer le queda bastante bien al dispositivo pero bueno si te lo compras pues ya elegirás tú el que más te guste le damos la vuelta al dispositivo nos vamos a encontrar con una pantalla con bordes tipo edge que pues es esperable en el segmento ya que casi todos los gama alta que hay y existen excepto apple pues tendremos esas pues bordes tipo hecha en la pantalla no más prácticamente en lo más top de cada marca y que pues también en la pantalla encontraremos el agujero ubicado en la parte superior de la misma manera centrada evidentemente que tendrá el selfie del dispositivo no así que pues pocas cosas más que comentar ya lo estás viendo en imágenes así que vamos a pasar con las características de este motorola edge 30 ultra y porque es un gama alta y lo más potente hasta la fecha por parte de la misma marca porque incorporamos una pantalla de 16,67 pulgadas con resolución full hd plus la tecnología peolet el formato de imagen en 20 novenos una tasa de refresco de 144 hertz una tasa de muestro táctil de 1500 hertz también tendremos brillo máximo de 1250 nits y también hdr 10 plus la pantalla de un gama alta en toda regla quizá quizá un poco más de resolución por ahí un brillo máximo en pico pues superior no lo sé pero a mi parecer es una pantalla que la mayoría de las personas en 99% estará pues conforme también donde estarán conforme pues es con el procesador porque encontramos el cualcom snapdragon 8 plus generación 1 así es tendremos lo más potente hasta la fecha por parte de la marca cualcom pues en este dispositivo y que pues es muy pero muy bueno pasamos con el almacenamiento porque encontraremos únicamente una versión disponible la versión que encontraremos disponible en nuestro país es de 12 gigas de ram y 256 gigas internos una versión de almacenamiento pues muy buena la verdad creo que para ser única está bien quizás hubiera incluido una versión un poquito más este pues asequible hubiera sido el dispositivo más económico pero también te darás cuenta que no es el dispositivo más caro del mercado así que bueno en cuanto a la batería encontraremos 4610 miliamperios con una carga rápida de 125 vatios y una carga inalámbrica de 50 vatios creo que aquí muy bien por parte de motorola quizá no tanto en miliamperios porque pues cuida un tanto el diseño la marca motorola pero en cuanto a carga rápida y pues versatilidad de la misma carga creo que está más que perfecto muchos de la competencia pues oscilan entre los 67 y los 80 así que pues muy pero muy bien en cuanto al sistema operativo encontraremos android 12 y la capa de personalización de motorola que es prácticamente android puro así que pues no vas a tener ningún problema vas a tener únicamente una que otra aplicación de motorola que pues agregará pues su toque pero de ahí en fuera pues prácticamente android stock vamos a pasar con el desbloqueo cuáles son los métodos del desbloqueo de este edge 30 ultra tendremos pues el desbloqueo facial en el frontal y el sensor de huellas dactilares en la pantalla todo esperable en el segmento ni una cosa más ni una cosa menos también en el apartado auditivo tendremos altavoces estéreo y sonido dolby atmos algo que también toca bastante la marca motorola y pues este dispositivo no es la excepción y por último comentar que por ser un dispositivo de este año pues cuenta con la conectividad red 5g perfecto creo que hasta ahí las características de un gama alta en toda regla vamos a pasar por el apartado fotográfico porque encontramos tres sensores traseros el sensor principal es un ya conocido isocel hp1 de 200 megapíxeles con una apertura focal 1.95 y estabilización óptica de imagen por eso es tan amplio tan grande ese sensor por la capacidad de recolección de información este sensor quizá te recuerda al xiaomi 12 t pro que se presentó hace algunas semanas tendremos un sensor secundario de 50 megapíxeles con aportura focal 2.2 ultra gran angular y un campo de visión de 117 grados que también se enfoca al macro y por último un 12 megapíxeles con apertura focal 1.6 telephoto con zoom óptico 2x y el selfie estará a cargo de un sensor de 50 megapíxeles ah no 50 no 60 megapíxeles porque sí creo que es el sensor más grande que he visto en un selfie por decirlo de alguna manera de cualquier dispositivo jamás presentado antes así que muy interesante mucha resolución pero ya saben que no todos son los megapíxeles sino el procesado y todo lo que viene después de que capturas la imagen así que bueno terminamos de comentar las características de este motorola h30 ultra vamos a hablar acerca del precio ya que en la versión única disponible en nuestro país está rondando un precio de 26.999 pesos mexicanos un precio pues bastante elevado no es el más caro del mercado para nada pero eso sí se ubica pues en un rango medio alto por decirlo de alguna forma y que tiene competidores que ya han bajado bastante de precio pero también viene con cosas muy fresquitas como el procesador de nueva generación de Qualcomm así que bueno en cuanto a la disponibilidad por ser un motorola pues la verdad es que no vas a tener ningún problema para poderlo adquirir ya que estará disponible en su tienda en línea oficial de Motorola México y también en las principales operadoras y distribuidores autorizados de la marca prácticamente cualquier lugar vas a poder adquirir este dispositivo cualquier operadora principal como Hotel Cell, AT&T o tiendas grandes como Liverpool, Walmart, etc. vas a poder adquirir este Motorola H30 Ultra así que bueno dime en los comentarios que opinas acerca de este dispositivo a mi parecer creo que no suena nada mal y empieza a mejorar bastante la marca Motorola ya que hace algunos años no nos había incorporado pues un gama alta pero lo ha estado empezando a hacer pues de buena manera así que espero que te haya gustado este gran video espero que me le dais un gran like y te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!